El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia revisar el estatuto de reglamento estudiantil de esa institución para evitar que estudiantes duren hasta 40 semestres sin terminar una carrera. El gobernador Andrés Julián Rendón reveló que en la Universidad de Antioquia hay personas que llevan estudiando una carrera desde hace 20 años y acumulan cerca de 39 semestres. Estamos verificando, pero estamos seguros que casi no hay ninguno de esos estudiantes que por ejemplo esté cursando medicina, que es una carrera de 13 semestres. Y entonces aquí lo que estamos pidiendo es que se analice en contexto de eso porque esos estudiantes, hay algunos que llevan hasta 40 semestres en la universidad, es decir, 20 años en la universidad. ¿Qué pasa con ellos? Si tienen algún problema de rezago académico, económico para ayudarlos, pero también para atender cuál es la motivación real de muchos de los que se tardan tanto porque es una muy ineficiente aplicación de los recursos. Ante esta situación, el gobernador pidió estudiar el estatuto de reglamento estudiantil de la institución. Pues hay que revisar qué disposiciones se tiene en el estatuto estudiantil para que ese tipo de acontecimientos se corrijan y no deriven en situaciones como estas que estamos registrando. El Antioquia Noticias está a la espera de una respuesta por parte de la Universidad de Antioquia.